Con la terminación de las campañas político-electorales, Taxco retomó sus actividades religiosas y vivió con procesiones el jueves de Corpus, una de las tradiciones más importantes para los católicos. El barrio de San Miguel llevó a cabo esta singular procesión que dio vuelta por algunas calles cercanas para llegar a la parroquia de San Miguel Arcángel. Mientras que las hermandades y grupos laicos lo hicieron en varias estaciones alrededor de la Plaza Borda en el centro de la ciudad, hasta llegar a la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. También se realizaron actos litúrgicos en otras parroquias para esta conmemoración. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.